Hola que tal amigos de Boki TV, el ciclista colombiano Egan Bernal en una entrevista a medios internacionales comenta lo siguiente, el ciclismo ha cambiado, no solo es montarte en la bicicleta y salir a entrenar también tienes que hacer muchísimo deporte en el gimnasio, aparte dedicarte por lo menos 6 horas a dicho deporte si quieres mantenerte al nivel de tus rivales, si te gusta este corto video le das like y te suscribes al canal Boki TV vamos a escuchar las palabras del señor Egan Bernal Ha cambiado bastante en los últimos años y si ya no es solamente montar en bicicleta yo creo que cuando yo gané el Tour de Francia o hicimos que todo el Tour de Francia básicamente solo montar en bici y ya está, ya un poco de core o algo así pero muy poco pero ahora al ciclismo convertirse en, digamos que volverse un poco más explosivo y ya como que el nivel ser tan alto hay que tratar de mejorar en todo lo que uno pueda y pues digamos que complementar esas horas de bicicleta ya no basta con hacer 5 o 6 horas en bici sino cuidar todos los detalles y entre esos detalles pues está como el fortalecimiento para prevenir lesiones, obvio pero también para ganar fuerza y ganar esa exclusividad que hace falta en el ciclismo y y Gracias.